De esa cara, con su venia, diputada presidenta. Quiero felicitar a la Bancada de Acción Nacional por sumarse al beneficio del trabajador quintanarruense. He de comentarles que desde el 31 de agosto del 2020, un servidor ingresó a este pleno legislativo la iniciativa denominada Ley de Fomento y Aseguramiento al Empleo del Estado de Quintana Roo, la cual en su momento pedimos a la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y del Trabajo y Previsión Social, se esperara un momento para darle el trámite correspondiente porque entró en iniciativa ciudadana del señor Erick Martínez, titulada Seguro del Desempleo para el Estado de Quintana Roo. En esta legislatura, ese punto lo vimos desde antes de que Acción Nacional lo metiera a nivel federal, derivado de la pandemia del COVID-19, porque muchos quintanarruenses se quedaron sin trabajo. Entonces, la Estrellita no es, vamos a hacerlo así, es un tema partidista, no es para Acción Nacional. Si de Estrellita se trata, Morena fue el primero que vio por los trabajadores quintanarruenses con un seguro de desempleo. ¿Sería cuánto?